El gobierno le pide ayuda a las Big Four, ¿qué son las Big Four? Bueno, pues Deloitte, Ernst and Jao, ya saben ustedes, esas grandes multinacionales de la consultoría, de la auditoría, absolutamente facultadas, para asesorar a todo tipo de clientes, desde particulares hasta grandes corporaciones, en asuntos que tienen que ver, pues, con el derecho, con el gobierno. Con el ámbito mercantil, con el ámbito laboral, con el ámbito financiero, con el ámbito puramente contable, a particulares, a grandes organizaciones privadas, y también a gobiernos. El gobierno de España, el gobierno socialcomunista, ha tenido que humillarse y pedirle ayuda a las Big Four, alguna de ellas, ya nos iremos enterando a cuáles, y mediante cuanta pasta, que son eficazísimas, pero cobran muy bien sus servicios, porque es incapaz de manejar los fondos europeos. Se lo traduzco muy rápidamente. Nos caen ciento cuarenta y tantos mil millones de euros del cielo. Setenta y tres mil de los cuales, es decir, la mitad, son de regalo. Para ver si sacamos la puñetera cabeza de la ruina y del marasmo en el que nos han metido estos miserables, después de la terrible crisis sanitaria que hemos vivido. Hombre, eso sí, contraproyectos. Oye, yo te voy a dar, me recuerda esta película de Fernando Tejero y Alterio y toda esta gente, creo que era Díaz de Fútbol, que le dice Fernando Tejero, que hace un poco de capo mafiosillo, ¿no? Ahí en un barrio madrileño muy querido, la Elipa. Un saludo a todos los de la Elipa, que nos ven y le dice a Alterio que acaba de salir de la cárcel. El hombre está buscando trabajo, quiere ser taxista y tal, pero necesita comprar una licencia. Y dice, oye, yo te doy a ti tres mil euros. Le dice Tejero, es el gracejo andaluz que tiene. Me gusta poco el cine español, pero hay algunas perlas que de vez en cuando me viene bien el recordarlas, pues son divertidas. Y contiene además más lecciones de vida las que parecen. Yo te doy a ti tres mil euros, perdón, el mes literal pa' tus cojones, pero mírate un poquito esto de sacarte el carnet, por lo menos, si quieres ser taxista. Bueno, pues yo te doy, le dice Europa, me dice Charo von der Leyen a su adorado Pedro, los ojitos de Charo von der Leyen a Pedro, te doy setenta y tres mil euros pa' tus, ¿eh? Pero hombre, mírame de presentarme los proyectos en condiciones, de hacerme unas licitaciones ordenadas, de hacer un estudio de qué comunidades autónomas, qué municipios, qué proyectos, dónde se necesitan, dónde no y tal. Y estamos en manos de unos tíos tan inútiles que nos regalan el dinero y no saben qué hacer con él, no saben cómo ir haciendo esto que Garcés a veces, que es además de inspector de Hacienda, interventor del Estado y que empezó en la intervención general del Estado, nos dice, pues que claro, nos habla del conocimiento de la maquinaria de la administración. Son tan inútiles que son incapaces de hacer algo como eso y no será porque no hay técnicos y gente preparada, desde directores generales para abajo en los militarios, pero claro, como el único criterio que aceptan es el político, que se está devolviendo dinero a Bruselas apaletadas. Y claro, cuando el respetable empieza a ser consciente de eso, el escándalo que se va a organizar es monumental. Estos que lo ven venir, porque son socialcomunistas pero no gilipollas, pues le han pedido ayuda a quién, coño, a quién sabe. Pues eso, no sé si será el San Yao, no sé si será Deloitte, alguna de las cuatro Big Four, para que les ayuden, por supuesto, pagándoles a precio de gasolina, nunca mejor dicho, sus servicios a repartir y a estructurar toda esa pasta que nos está llegando y que no saben qué hacer con ella. Ya ni siquiera es un problema de que sean sectarios, es un problema de que son absolutamente estúpidos e incapaces de administrar, de gobernar la red pública, la cosa pública. En esas manos estamos. Vete ya, Pedro, dimite ya, gobierno, dimisión, de verdad. Deja de intoxicarnos y de envenenarnos ideológicamente y de arruinarnos. Pero no ya por sectario, por inútil y por incapaz. Arrancamos de esta segunda retaguardia de esta semana recién iniciada, de este 8 de noviembre de 2022. Y lo hacemos saludando a un gran amigo y a uno de los mejores periodistas españoles, Miquel Jiménez. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas tardes, amigo Eurico. Un placer, lo mismo digo. Pues el placer es nuestro, como siempre, y un honor recibirte en la retaguardia en Periodista Digital. Oye, vamos a repasar un poco el corralito patrio, porque está entretenido. No es que nos interese, o a lo mejor también un poquito, para mantener las esencias, lo que le dijo Zapatero al llorado profesionalmente. Ya aquí Gabilondo nos interesa crear tensión, nos interesa crear tensión. Pero, veamos, el Partido Socialista, etarra, ex español, pues está tratando ahí de arañar un puntito arriba, medio puntito abajo en las encuestas. No termina, no termina de quitarse de encima esa sensación generalizada, incluso entre los suyos, de que se van a pegar una oblea monumental en las elecciones generales, sean estas dentro de 13, 14 meses como máximo, o cuando sean, de la extrema izquierda, de la podemungre, ¿qué le voy a decir, don Miguel? Con esa pelea de gatas que hemos visto este fin de semana en la uni, o sea, en la uni de otoño, las churris se vuelven a pelear por Pablo Iglesias, que si Irene Montero dice, que si la Yola deja de decir o dice otra cosa. Y bueno, en la derecha patria, pues están las cosas entre quienes dicen que Feijóo ha acomodado, entre quienes, y empiezan a crecer las voces, dicen que don Santiago Abascal y Vox se han acomodado, y España también se divide ahora mismo entre los partidarios, o digamos el sector derecho patrio, se divide entre los partidarios, de que doña Macarena Olona, que de momento ha llegado hasta donde dijo que iba a llegar, dé un paso al frente y forme un nuevo partido político, o no, porque hay muchos que piensan, insisto, que ya Vox se ha sistemizado, se ha cepillado las uñas, y echan en falta una vuelta a esas raíces con las que Vox se desgajó abruptamente del Partido Popular en 2013, en 2014, y bueno, pues generó una ilusión colectiva que parece que se ha aplatanado un poco. He hecho un resumen un poco amplio, y ahora ya le dijo usted, campo libre, don Miguel, para que me corrija y me matice todo lo que quiera. No, no, corrección ninguna. Lo ha clavado usted, caballero. El panorama no es precisamente como para echar la manteca al techo. Tenemos una izquierda sociocomunista, separatista, etarra, que es lo que es, esto no va a dar más de sí, y nadie se llame a engaño, porque, bueno, estos tíos han nacido para lo que han nacido, que es básicamente para sembrar odio, rencor, división entre todos los españoles. Así lo hicieron durante los años de la República, ahora que les gusta hablar tanto de memoria histórica, si ustedes repasan los diarios de la época, Claridad, por ejemplo, pues Largo Caballero, que es este señor que ahora parece que es un poco menos que el padre Raúl Foleró, que iba a cuidar a los leprosos, decía que, hombre, que con la República el proletariado no llegaría nunca nada, que había que hacer la revolución, los soviets, los soviets, los soviets. Bueno, estos tíos ya sabemos lo que son. De ETA me abstengo de hablar porque son tan asesinos, son tan viles, son tan criminales, que, francamente, es juicio y cárcel y tirar la llave. De los separatistas catalanes, miren, son tan idiotas que ni siquiera podemos aplicarles el calificativo de delincuentes, porque lo son sin saberlo. Como un niño que mete los dedos en el enchufe, claro que detrás de eso los han jodido a todos, pero van por el dinero. Estos los haces así con un billetico y, oye, tú, todo arreglado. Pagando son Pedro Canta, que dicen en Cataluña. Claro, pues el saldo en todo eso es cuando se vuelven peligrosos. Y luego, lo de la derecha, que esto sí que ya compete un poco más a los que pensamos que España debería poder tener solución, yo no lo entiendo, don Eurico, no lo entiendo. No entiendo que Fijo no haya entendido a estas alturas todavía, valga la redundancia, que prometiendo poner más farolas en las calles, mejor asfaltado y mejorar el servicio de recogida de basuras, que son comunes, se pueda arreglar la situación que vive nuestra patria en estos momentos, porque lo que vivimos es una crisis profunda espiritual, si se me permite el término. No se trata de combatir ya las medidas socialdemócratas de Felipe, no, 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 no. Esto es un ataque en toda regla a España y a lo que significa España. Y si nos ve a gente de izquierdas, que seguro que nos ve muchísima, entenderán que España en estos momentos, más allá de una palabra vacía, retórica, que muchas veces nos dicen, es que eso suena. España significa igualdad. Igualdad entre todos los españoles. Es que un español de Puente Deume y otro de Garrucha tengan los mismos derechos, deberes y obligaciones. Es exactamente eso. Que todos tributemos por los mismos tramos, que todos tengamos el mismo modelo de escuela para todos nuestros hijos, publicad, pues la privada, cada uno, haya él, ¿no? Que todos tengamos la misma sanidad, que no haya no sé cuántos modelos territoriales. Es decir, que España sea lo que es Francia. Tampoco hace falta pedir nada más, ¿eh? Esto, el señor Feijo no lo acaba de entender y es blando. Ya se ha visto cómo ha tenido que echar marcha atrás con el tema de los jueces. Y concluyo. Y lo que pasa en Vox, a mí alguien me lo va a tener que explicar, pero muy despacito, porque soy tonto. Y las cosas hay que explicármelas con calma. No he entendido todavía por qué se fue doña Macarena Olona, persona que, por cierto, me merece todo el crédito y el respeto personal. Igual que don Santiago Abascal, ¿eh? Quiero decir, no, no, no crean que voy para un lado ni para el otro, ni por York ni por Lancaster. Pero no entiendo que una alternativa, en fin, parecía muy consolidada y muy seria, de repente, de repente, parezca que ha entrado en crisis. Al final tendremos que sospechar que detrás de todos estos movimientos siempre hay algo. Una vez don Alejo Vidal Cuadras, que es un ángel sabio, de que sabe mucho, me dijo, mire, Jiménez, cuando usted no entienda algo en política, piense lo que dijo el francés, o cherche l'argent, o cherche la femme, o busque el dinero, o busque la mujer. Pero una de estas dos causas siempre será. En este caso, desconozco cuál. Tal cual, tal cual. Y yo decía el otro día en mi campanazo, en el editorial del pasado viernes, grabado unas horas antes de que la señora Olona presentara lo que no era un partido político, tranquilos los que están tan nerviosos porque les descoloquen el statu quo, que, al menos, not yet, todavía no está en eso, es una fundación para algo tan loable, para los patriotas y para los que conservamos algo de sentido común y dos dedos de frente, como para luchar contra esa criminal, mal llamada ideología de género, inexistente violencia de género, no viola al violador, no humilla o no maltrata el hombre, si no maltrata el maltratador, no viola el hombre, si no viola el violador, no mata el hombre, mata el asesino. Decía yo que, es mi análisis, todos los que ahora están diciendo, cuidado con que Olona monte un tercer partido político porque puede dividir a la derecha española. ¿Dónde estaban cuando Vox se desgajó abruptamente precisamente para trocear los votos del Partido Popular de entonces Mariano Rajoy? Si ese tacticismo, si ese electoralismo fuera válido, deberían de recordar, claro que en aquella época, ¿sabes dónde estaba Don Miguel? La mayoría votándole a Rajoy y antes votándole a Aznar. Los que ahora son más verdes, más del corazón verde que nunca, dicen que solo Vox nos salvará. Decía yo, otro sí, digo también. No solamente creo que no trocearían los votos de la derecha, en mi opinión, que es una opinión humilde, sino que tal vez quienes tal argumento esgrimen es que tengan miedo que Doña Macarena Olona se lleve buena parte de sus votos y les fastidie el invento porque están muy acomodados. Y hay muchos patriotas y muchas personas de bien, constato porque todos los tenemos en nuestro entorno, que claro que siguen votando al PP, claro que siguen votando a Vox, con el que cada vez encuentran menos diferencias entre uno y otro, pero con la nariz tapada porque tienen la sensación de que Vox cada vez se parece más al Partido Popular y echan de menos, bueno, pues la radicalidad, en el buen sentido de la palabra, ese ir a la raíz de los problemas de nuestra patria, de la que hacía Gala Vox cuando nació y que ya no encuentran y que sin embargo en Macarena Olona sí ven. Pero este es un análisis mío y ahora me dirán algunos espectadores, ¿es que se ha vuelto usted olonista de golpe? No, llevo 32 años mirando esto, no cobro de ninguno, vivo humildemente de mi trabajo y no le debo nada a ningún partido político. Ahora eso sí, comento libérrimamente y con independencia de la actualidad. Y yo eso es lo que veo, que más gente confunde cada vez o tiende a no diferenciar los mensajes de Vox y la acción política de Vox de la del PP, le sigue votando, pues no hay otra cosa en la derecha, pero que a lo mejor sí que estarían dispuestos a prestarle atención a un proyecto que se abriera, dirían los simples, por la derecha, por la recuperación de las esencias patrias y de unos principios y unos valores que ahora están difuminados. Mira, yo también estoy completamente de acuerdo con este análisis. Es decir, hemos de partir de la base de que el sistema en el que vivimos, este sistema de plutocracia y de partitocracia, es capaz de digerir cualquier cosa, cualquier cosa, porque todo lo integra, todo lo asume. Al final, la división entre lo que es el bien y lo que es el mal, en el sistema este que vivimos, falsamente llamado democrático, falsamente llamado democrático, porque no vale lo mismo la opinión de la señora Botín que la de un honrado campesino de Toledo, tiene esta virtud, todo lo puede asimilar, todo lo puede digerir. En el caso de doña Macarena Olona, yo pienso que es muy importante lo que has dicho, hay mucha gente que espera determinadas cosas de un partido que propone regenerar lo que es el juego político en nuestro país y, sobre todo, quitarle ese estigma de demonización de palabras como patria, sentido del deber, unidad, fraternidad entre todos los españoles y esto, Macarena Olona lo decía en la presentación de su proyecto, por cierto, muy interesante, decía, mire, es que esto no es un proyecto ni de izquierdas ni de derechas, aquí cabe todo tipo de gente, aquí cabe todo tipo de personas, porque hay cinco o seis cosas, el único que estoy convencido que si las escribieramos en una pizarra, es decir, ¿usted está de acuerdo en que no se le persiga piense como piense? Sí, siempre que actúes dentro de la ley. ¿Usted está de acuerdo en que tiene usted derecho a ganarse el pan honradamente y a que el Estado no le toque los huevos con impuestos abusivos? Sí, hay cinco o seis cosas, derecho a andar por las calles tranquilo, sin miedo a que te roben. La gente, estaríamos de acuerdo todos, porque la sensatez, gracias a Dios, no es de derechas ni de izquierdas, lo que sucede es que en nuestro país el crimen gobierna y ampara, ¿qué? Pues al criminal, efectivamente, por eso se oponen a las leyes anti-ocupas y todas estas cosas. Entonces, cuando sale una señora como la señora Olona, que en el Parlamento les ha dado, vamos, la del Bebes en Tolpico a esta gente tan solidaria, tan solidaria, tan solidaria. Ahora, mire usted, yo no he visto en mi puñetera vida un comedor social de Podemos ni del Partido Socialista. De la Iglesia, sí. De la Iglesia, los que quieran. Bueno, pues sale la señora Olona que no tiene complejos, que no le pasa como a los del PP, que tiene miedo que las llamen fachas, pero tontos, ellos lo van a llamar igual. Si todo el que no piensa como ellos ya es facha por definición. Y la señora Olona se planta y dice, no, mire usted, uno, dos, tres, cuatro. Estos son mis poderes. Claro que les da miedo. A los que viven de esto, el problema de Vox, Eurico y del PP y de Ciudadanos en su momento y de los partidos, es igual, de la Asamblea Majorera, me da lo mismo. Es que viven de esto y viven muy bien. ¿Y dónde alguien va a cobrar lo que cobra un diputado nacional en el mercado de trabajo? Habrá gente que cobraría más, no lo dudo. Pero la mayoría, vamos, es que no tendrían ni siquiera el salario mínimo interprofesional. Por eso se agarran a la silla como el señor Rufián y por eso se agarran al cargo y dicen, hombre, yo de aquí no me muevo y lo que diga mi señorito. Y acabo. Aquí hay algo que ha puesto muy nervioso a la gente de Vox. Hoy no se habla. Y es la señora Meloni. El triunfo de la señora Meloni ha demostrado que una mujer, ahora que hablan tanto de empoderamiento, nosotros teníamos a Isabel la Católica que más empoderada que está no ha habido ninguna. O doña Isabel II que tenía una vida sexual, oye, que hacía lo que le daba la gana y ha sido siempre denostrada. Oh, la de los tristes. La llamaba don Ramón María del Valle Inclán la yegua real. Recuerde. Sí, señor. Bueno, pero ella ya lo decía. Dice, pero si me he casado con un tío que tiene en el camisón de dormir más volantes que yo, que en el mío, claro que va a hacer la mujer, porque buscaba gente. Es igual. Quiere decir que cuando encuentran una mujer fuerte, empoderada, abogada del Estado, que no es precisamente un tema menor, que ha estado desempeñando su deber en el País Vasco, que todavía es menos menor, y sale y dice estas cosas, habrá gente en vos que diga, uy, 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 una Meloni. Tenemos una Meloni aquí en España. Bueno, en España tenemos muchas Melonis. La señora Macarena Olona, pero está también Cayetano Álvarez de Toledo, pero está Isabel Díaz Ayuso. Y por cierto, fíjese usted que las tres denostadas por los suyos propios. Me decía el otro día don Juan Jara, yo le votaría, decía Juan Jara, a una formación política liderada por Ayuso, Olona y Cayetana, no necesariamente por ese orden, y le decía, yo también, yo también. Y es verdad que esto solamente puede poner nerviosos no a los patriotas, sino a los acomodados, a los que han convertido de esto en su forma de vida. ¿Sabe cuándo, no quiero ponerme vulgar porque son las seis de la tarde todavía, bueno, lo voy a, ustedes me disculparán, es que se me va a entender muy bien, es muy gráfica. ¿Sabe cuándo, bueno, no lo voy a emplear, cuándo me caí y va a emplear algo que tiene que ver con subir y con bajar? ¿Saben cuándo me empecé a caer del guindo? Cuando le he escuchado a un Santiago Bascal Conde, porque tengo el mayor de los aprecios personales y le conservo mucho respeto político, decirle a un tal García Gallardo, creo que se llama así, se te está, unos días antes de, o los primeros días de la campaña, se te está poniendo cara de vicepresidente. Y pensé yo, ¿a tomar por? ¿Qué? Ahí lo vi claro. Mire que soy todavía joven e ingenuo, don Miguel, ¿verdad? Que yo me creía esto del idealismo y de la política y de los valores. La última pregunta muy rapidita. Nos decía el otro día Guillermo Rocafort y yo creo que daba en la diana y usted ahora ha traído a colación el nombre de Georgia Meloni. ¿Usted ve ahora mismo en España una derecha equiparable a la de Bolsonaro, a la de Meloni o a la de Trump? No. No, porque yo no sé qué les pasa a estos chicos que viven siempre pendientes de lo que dice la cadena serie El País. Es una cosa que me parece muy peregrina cuando lo que debería hacer cualquier político del signo que sea es estar pendiente de sus compatriotas para mejor servirles. Teniendo en cuenta que además los medios, estos que acabo de citar, como diría Rajoy, esos que me cita usted, pues estos medios tienen dueño conocido. A mí, ¿qué más me importa que en el país me dedique en la editorial llamándome hijo de lo que sea? Pero si ya sé cómo piensan. A mí, ¿qué me importa la opinión de esa gente? Muchas veces lo que llamamos derecha, a veces esta definición me rechina, porque una cosa es ser conservador, otra cosa es ser patriota, en fin, pero bueno, eso sería otra discusión semántica. Tiene un complejo extremado delante de la izquierda. No me extraña que hayan ganado la batalla por el relato y tengan esa superioridad moral falsa, pero que la tienen. Porque es que delante no han tenido a nadie. Entonces, para tener un partido como el de la señora Meloni, el fratelito de Italia, hay que tener convicciones muy firmes, plantar los dos pies en el suelo y decir, aquí estoy yo, si les gusta perfecto y si no, pues oiga, ¿qué le vamos a hacer? Esto aquí no sucede ni ha sucedido nunca. Y fíjese lo que le digo, mucho me temo que al paso que van las cosas tardará en suceder. Tardará en suceder porque hasta que no perdamos el miedo a como dice mi buen amigo Girauta, mi hermano Girauta, poner pie en par y decir, basta, basta, ya está bien y hacernos sentir culpables por cosas que nosotros no hicimos. ninguno de los presentes decimos en el 36 de los que estamos viendo esto, hagan ustedes el favor. Bueno, pues hasta que no hagamos esto, pues sí, tendremos esa derechita de guiñol y no podremos tener ni un Bolsonaro, ni una Meloni, ni siquiera una Le Pen. Don Miguel, que se le entiende a usted todo, aprovecho y antes de despedirle, le voy comentando a nuestros amigos y espectadores que el próximo jueves les tenemos reservada una sorpresa. Ya les diremos de qué naturaleza, pero es una sorpresa, bueno, con muchísimo interés informativo y que yo creo que va a dar que hablar informativo y políticamente en los próximos días. Aquí, en la retaguardia, periodista digital, el próximo jueves. Cuídese, don Miguel, le envío un abrazo muy fuerte. Igualmente, amigo mío, un abrazo muy fuerte a ti y a todos los espectadores. Continuamos Ingladura Informativa en la retaguardia, en periodista digital y saludamos a Fran Blanco Arjibay. ¿Cómo estás, compadre? Muy buenas tardes. Muy bien, Eurico, buen martes que tengáis todos vosotros. Buen martes que llevamos y lo que nos queda todavía. Oye, además de ser sectarios, son unos perfectos inútiles. Me refiero al gobierno socialcomunista que nos desgobierna, esto ya lo sabíamos, pero en las últimas horas hemos tenido noticia de un asunto ya que directamente nos abochorna como españoles del que hemos hablado algunas veces con Garcés, por ejemplo, que es uno de los mejores conocedores de la maquinaria del Estado, interventor del Estado, inspector de Hacienda, cuando nos repite de vez en cuando no es un problema de ideología, de verdad, es un problema de conocimiento de cómo funciona la administración y en este caso de ejecución presupuestaria. Ponme el pantalla hace un momento de una noticia que publicaba el confidencial en las últimas horas, Fran. El gobierno, cotizalia del confidencial, el gobierno pide ayuda a las Big Four para evitar perder fondos europeos por el atasco burocrático. Un documento del Ejecutivo reconoce que la importante acumulación de expedientes por verificar excede su capacidad y medios para cumplir con los plazos para retener las ayudas comunitarias. Acude a las consultoras por urgente e inaplazable necesidad. Nos llevamos el pantallazo. Es decir, Fran, en Román Paladino te dan pasta 140 y tantos mil millones de los cuales la mitad, 73 mil, son regalados. Pero claro, hombre, contra un proyecto, te exigen una documentación, pues no sé, que justifiques una asignación presupuestaria de cada partida a cosas concretas y la tienes que devolver por inútil, como si nos sobrara el dinero, Fran. El único de verdad es que es para echarse a llorar y como tú bien decías y como hemos estado aquí yo creo más de 10 veces denunciando esta situación que es, como decimos, para echarse a llorar y no es cuestión, como tú decías, de que sean comunistas, socialistas, que siempre han demostrado su inutilidad a la hora de gestionar la economía de los países, que parten con independentistas. Es que son unos perfectos inútiles. Como bien dices, todos los ministerios que gestionan los fondos están desbordados. Estando por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transportes, el de Transición Ecológica, no saben cómo dar 72.000 millones de pesetas, sobre todo a empresas españolas que están necesitando hacer todo tipo de transiciones digitales, ecológicas, etcétera, etcétera. Y este dinero se va a perder. Ahora, bueno, han estado pidiendo ayuda a las comunidades autónomas. Claro, ellas decían, pero sí, a mí no me dicen nada, a mí no me dan nada. Que sois vosotros los que tenéis que gestionar ellos. Ahora quieren pedir ayuda a las consultoras principales del país, a Deloitte, a Price y no saben cómo hacerlo. Pero fíjate, Eurico, que es tanta su ineptitud que han decidido, además, que el problema, decían, bueno, pues el problema es que desde nuestros propios ministerios, y estoy hablando ya de la situación física, desde aquí no podemos hacerlo. Y han contratado, esta es la última noticia que salió, que conocimos este fin de semana, han alquilado dos plantas enteras en frente del Ministerio de Economía en el Paseo de la Castellana, en un edificio muy conocido por los madrileños, que se llama Cusco 4, es uno de los edificios más caros de toda España, el alquiler de las oficinas, y lo han alquilado dos plantas enteras a razón de dos millones y medio al año, que van a gastar siete millones de euros de los españoles para ver si desde allí, a ver si cambiando de oficinas, podemos hacer las cosas bien. fíjate si la administración española tiene locales, ministerios que tiene para aburrir de sitio. Si te bajas un poquito más abajo en los nuevos ministerios, hay ahí, no sé, miles de oficinas desde donde los funcionadores españoles podrían estar gestionando esto. Bueno, pues ni los miles de asesores que tiene el gobierno que nos cuestan una millonada son capaces de gestionar nada. Son unos perfectos inútiles, inútiles e inútiles. Y ahí y eso estamos. Vamos a perder un dinero regalado, o sea, para llorar y, en fin, y esperar que pase este año, que lleguen elecciones y podamos decir adiós, señor Sánchez, y toda esta patulea de ineptos e inútiles. A ver, a ver si se van, aunque, bueno, pues las encuestas que veíamos ayer le dan una pequeña recuperación al figura, pero yo creo que la tendencia sencillamente es imparable. Muy rápidamente, Frank, que además te agradezco estos minutos que sé que tienes muchísima prisa, tienes otro compromiso profesional que atender. Los camioneros preparan ya para dentro de unos días, creo que es la semana que viene, pero tú tienes mejor información de ese sector que yo. Preparan otra vez macromovilizaciones contra estos, miserables políticos que les están arruinando a ellos, a los agricultores, a los ganaderos, a los autónomos, esto es como anunció la Coca-Cola, para los que sueñan, para los que duermen, para que estos están arruinando a todos unas movilizaciones que cristalizarían a partir de la semana que viene, según tengo entendido. Eurico, esa letanía que oímos siempre de los ministros de que no dejan atrás a nadie, van a dejar atrás a todos, menos a los suyos, a los que ellos riegan bien de dinero público. Está convocada ya una huelga, por supuesto, no por UGT ni comisiones obreras, es una pequeña asociación de transporte, de defensa del transporte, que, bueno, no es la más importante del sector, pero sí que, como hemos visto en anteriores convocatorias, arrastra a los demás y arrastra porque es que están totalmente asfixiados, les están obligando no solo a pagar el diésel, porque estos automóviles la mayoría se mueven por diésel, no pueden costear, ya están prácticamente haciendo los transportes los portes a costo, incluso a pérdidas, y no solamente eso, es que les están obligando a cambiar vehículos los que acababan de comprar, que no están amortizados y les están obligando, pues eso, a pasarse a eléctricos para hacer los repartos, sobre todo en las ciudades, y con un coste que ellos, vamos, totalmente inalcantable. La crisis que tuvieron hace unos meses se cerró en falso porque, como hacen siempre, sí que solo saben que engañar, que tapar agujeros de una manera chapucera y al final, pues los transportistas como los paraderos, como los paraderos, se dan cuenta de que les engañan. Solo saben mentir y al final, pues probablemente en breve, pues vamos otra vez al desabastecimiento de los supermercados, a que los entienden los paquetes, fíjate que época va a suceder todo esto. Una de las épocas que más, en fin, el lío, más trabajo hay en el transporte. Un caos, como en todo que toca este gobierno. Todo lo que toca este gobierno lo pudre, lo destruye, lo ideologiza, valga el palabra, y lo arruina. Económicamente, por supuesto, y también moral y políticamente. Fran Blanco Arjibay, muchísimas gracias por estos minutos que te hemos robado y te envío un abrazo. Cuídate, amigo, y hasta dentro de unos días. Cuídate, un abrazo a todos. Gracias por habernos acompañado un día más. Mañana habrá más noticias y os las contaremos. Cuidaos y hasta mañana.